Saba Sumbagwanda Abad de Jumsa que Jumsa que Jumsa que Jumperapu Era ya bien Era ya bien O tal vez algo año Mas allá Era ya bien Ya Sumbu que ni Mungu unge ya so que Adara na idea so que Yo Nenyo kamana ya Nga mura bisa Abad de Jumsa 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 de la comunidad human beings. He. Aún un momento. Oluzalo. Kuwanga. Muiganda, wanoze, mutiango lako mili mutiango, kadenya kabili mwena. Jizote, mkegisi ngoktu kubakanya, no kutu tinganya, no kutu amba, no kutu futianga, lamah, kubekasaka, kubengockutu. Kubekishaki eg jaaguni. What is that opening kutu, which we have to fight for. Partatua Kubekia